El Parlamento Europeo aprueba la limitación de las comisiones de los bancos a los comerciantes por el pago con tarjetas de crédito al 0,3%. En diciembre pasado ya hubo un primer acuerdo entre el Consejo Europeo y los parlamentarios para legislar unas transacciones que hasta ahora no tenían ningún tipo de limitación a nivel de unas comisiones que acaban repercutiendo en los consumidores. Exactamente el texto aprobado impone una comisión máxima del 0,2% para las tarjetas de débito en las que el cobro al consumidor es inmediato y del 0,3% para las tarjetas de crédito en las que el cobro se aplaza. En toda la Unión Europea hay 760 millones de tarjetas para una población de 500 millones de personas. El gasto medio en cada operación es de 49 euros. La Comisión Europea calcula que el sobrecoste actual de las comisiones de los bancos a los comerciantes es de 10.000 millones de euros al año. En el caso de las tarjetas de débito también se podrá limitar la comisión a 7 céntimos de euro si resulta más barato que el 0,2%. Y para pequeñas transacciones domésticas el tope se sitúa en 5 céntimos. La normativa se aprobó por una amplia mayoría y ahora debe ser refrendada por los jefes de Estado y de Gobierno antes de que entre en vigor en seis meses.